Y pasamos a la siguiente mesa en Quinter Rendán. Les invito a subir a la mesa el doctor Vicente Estrada, jefe de sección de enfermedades infecciosas, medicina interna del Hospital Clínico San Carlos. Doctor Jesús Sanz, ¿le tenemos? Jesús Sanz. Jesús Sanz, jefe también de enfermedades infecciosas de medicina interna del Hospital de la Princesa. Jorge de Romero, médico del Centro Sandoval. Doctora Rocío Molina Prado, psiquiatra del CAP de Aranzuela. Y cuando venga, pues se unirá a nosotros el doctor Andrés Santiago, jefe de servicio de medicina legal del Hospital Clínico San Carlos. Voy a cambiar de sitio. Muy bien, pues os recuerdo que tenemos disponible el WhatsApp para recibir preguntas. y, bueno, pues yo quiero empezar esta primera mesa, esta segunda mesa, por el tema de las intoxicaciones, ¿no? En relación con todas estas macrofiestas, pues siempre puede ser un problema, un reto, y específicamente, pues quería hacer la primera pregunta a la doctora y que nos hable y que nos introduzca en el mundo del CHEMSEX y que nos explique un poco las circunstancias alrededor de este tema. Sí, buenas tardes. Soy la doctora Rocío Molina, soy psiquiatra de un centro de atención a las dependencias del Ayuntamiento de Madrid, del CAP de Aranzuela, y un poco nos venimos enfrentando al tema del CHEMSEX desde hace unos cuatro o cinco años y en los que yo creo que es importante que tengamos en cuenta tres factores fundamentales. Bueno, primero, la población en la que se da, que hasta ahora solo estamos viendo en la población gay, aunque se dice que también puede aparecer en otra población, hasta ahora nosotros solo estamos viendo en esta población y que va a ir asociado a tres puntos fundamentales, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta siempre, que son las apps, con todo lo que conlleva geolocalización y con un estímulo continuo para estas personas, lo que son las drogas y lo que son sesiones de sexo, que son por lo que en un inicio han empezado utilizando estas sustancias, que son las nuevas sustancias psicoactivas, y que acaban priorizándose el consumo de estas sobre lo que es las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, sí que son, las llamamos nuevas sustancias psicoactivas, porque aunque muchas de no son nuevas, sí que se utilizan en un nuevo ambiente y de una nueva forma distinta y, además, van a venir asociados al policonsumo, que yo creo que es lo que más urgencias nos va a dar. Gracias a ellos, como han dicho la federación al principio, esto va a ser solo un núcleo muy determinado que van a utilizar drogas y sexo en sesiones de larga duración, pero en estos casos, sí que yo creo que va a ser muy importante porque vamos, o sobre todo los hospitales o las urgencias, van a recibir intoxicaciones. Bastante graves, aunque de corta duración generalmente, de polisustancias, que además muchas de ellas no vamos a ser capaces de determinarlas en análisis toxicológicos porque precisamente se han creado para evitar toda esta situación, entonces vamos a tener que hacer un tratamiento sintomático. Y luego, trastornos de tipo psiquiátrico, desde psicosis tóxicas, ideas de suicidio, desorientaciones, agitaciones, que vamos a ver con muy frecuencia porque son drogas muy compulsivas y que se va a consumir de forma muy frecuente grandes cantidades. Y luego, quizá, que tenga que ver más con una parte más judicial, pues, la utilización de estas drogas para cometer delitos o abusos sexuales de alguna forma. Yo creo que eso es lo que va a ser. ¿Cuál es el consumo más frecuente? ¿A qué drogas nos estamos enfrentando? Pues, sobre todo, son drogas que han venido a sustituir al MDMA, al éxtasis y que son mucho más nocivas, con mucha más capacidad de intoxicación y que son sobre todo la mecedrona, metanfetamina, ketamina, GHB, poppers y luego asociado al viagra. Depende de lo que van buscando en cada sesión o mejor dicho, en la misma sesión, si necesitan más estímulo, más necesidad de relaciones sociales, más necesidad de sedación, pues, van a ir mezclándolo según el momento cada una de estas sustancias. Leído esta mañana, te he estudiado y he visto que publicaste recientemente un artículo a este respecto y describiendo un poco el perfil de pacientes que al inicio del CHEMSEX pues, se acudían con este tipo de problemas. ¿Nos puedes contar un poco cómo es el perfil del paciente que vamos a ver? Pues sí, en mi centro, además, le corresponde toda la área del centro de Madrid y Chueca, o sea, que estábamos muy acostumbrados a ver una población homosexual que consumía drogas en momentos puntuales o en sesiones de sexo, pero que iban a determinados lugares, ¿no? Pero a partir de más o menos de hace cuatro años se nos aparece una nueva población homosexual que hasta ahora era una población muy cuidada y que de repente en gente entre los 32 y los 45 años, que era la edad de la población que teníamos, aparece el consumo de estas sustancias en el componente sexual asociado y las redes sociales que hace que el consumo sea muy continuo y que estén continuamente en situación de ansiedad y de capacidad de tener una relación muy fácilmente, ¿no? como antes que había que ir a un lugar y esto ha hecho que aumenten de una manera exponencial todas las enfermedades de transmisión sexual como hacía mucho que no veíamos sífilis en la misma paciente tres y cuatro episodios en un año, la hepatitis C contagiada por vía sexual que hasta ahora veíamos que no era factible o que era muy raro y son ocasiones porque las prácticas sexuales son muy cruentas, gonorreas, clamidias, VIH que estaba muy controlada en esta población pues de nuevo vemos casos una frecuencia muy, muy elevada y es toda una población relativamente joven con alto nivel adquisitivo, una educación la mayoría son carreras universitarias y de la zona centro de Madrid, ¿no? Se ha unido a nosotros ya el doctor Andrés Santiago jefe de servicio de medicina legal de nuestro hospital que no ha podido unirse hasta ahora, gracias Andrés por venir, bienvenido y te llegarán preguntas. Bueno, quiero hablar ahora de profilaxis post-exposición mientras llegan nuevas cuestiones. Vicente, doctor Estrada, me gustaría que nos hablaras realmente de las indicaciones en primer lugar con cierta frecuencia si vemos o nos afrontamos este tipo de problemas. Post-exposición que es en primer lugar el tiempo, de tal manera que si una persona ha tenido una relación sexual potencialmente de riesgo luego podemos entrar en detalle sobre qué significa esto durante un periodo de tiempo acotado que suelen ser 72 horas desde luego cuanto antes se comience la profilaxis más eficaz es y en segundo lugar el aspecto clave es el paciente fuente, el paciente que es el origen de la posible infección. Desgraciadamente en muchas ocasiones no es posible identificar al paciente fuente, los pacientes no saben bien se han expuesto a distintas fuentes potenciales con lo cual en muchas ocasiones esto no es posible definirlo con precisión luego por lo tanto el aspecto tiempo es clave en cuanto a la práctica de riesgo se sabe que hay algunas prácticas que no significan ningún riesgo por ejemplo las relaciones orales no se asocian con ningún riesgo significativo la relación que más riesgo representa es la relación sexual anal con eyaculación particularmente receptivo y entonces en esas circunstancias evidentemente si la persona fuente es una persona de ser o estatus desconocido nos tenemos que plantear la profilaxis si la persona llega en un periodo de tiempo recortado. Doctor Sanz le pido su opinión también yo me planteo a la hora de que nos llegue un paciente de riesgo o contando una relación de riesgo si deberíamos hacer previamente un test de VIH rápido para determinar si realmente es positivo con lo cual ya nos estaría indicada la profilaxis o independientemente de esto es más costeficiente dar la profilaxis y hacerlo posteriormente ¿recomendaría usted un test rápido previamente? Bueno yo primero digo muy brevemente y ahora voy a la segunda evidentemente las recomendaciones y las guías son engorrosas son largas son difíciles de leer pero hay unas recomendaciones específicas en el que todos estos aspectos se tratan y que además vuestra sociedad ha participado es decir que existen recomendaciones a nivel nacional del plan nacional del SIDA y con participación de la sociedad española de urgencias y emergencias con lo cual digo que puede ser en estos momentos digo también un primer acercamiento vamos a ver en principio lo estamos hablando si estás hablando del que se ha expuesto o de la fuente porque digo yo lo primero que me gustaría es la fuente la fuente casi nunca la tenemos pero a veces sí a veces sí y a veces vienen con y no ocurre y a la fuente precisamente en una profilaxis por exposición no ocupacional así como en la ocupacional vamos a ver hacia la fuente según la soma la gaita no se le hace nunca o casi nunca está pocas veces pero a veces está o a veces la persona contacta con ella y lo trae ahí vamos porque si la fuente no está infectada nos olvidamos eso sería lo primero casi siempre nos vamos a enfrentar a una persona sin fuente vamos a ver yo te digo lo que nosotros hacemos aunque no estoy totalmente de acuerdo digo yo creo que lo ideal lo ideal que hay una exposición de alto riesgo de alto riesgo es iniciar la profilaxis por exposición y sacarle la serología en el momento darle las pastillas y esperar lo que tarda la técnica que es poco tiempo y si es negativa adelante y si es positiva evitas muchos problemas posteriores la idea no es hacer un test rápido aprovechar la visita de urgencias para sacarle la salud pero también yo eso entiendo que en urgencias a veces tiene dificultades o sea puede tener un montonazo de pacientes esperando en el que yo estoy diciendo que esta es una intervención urgente pero tan urgente como esta es el que está con el infarto el que está con el y ahí a veces hay que sopesar y en general se puede obviar la técnica urgente si la situación y sobre todo en estos días que va a haber probablemente más afluencia por iniciar la profilaxis sacársela sacarle la analítica y en nuestro hospital que es lo que hacemos al día siguiente a las 12 de la mañana hasta el resultado lo que pasa es que esto sería una circunstancia habitual en el día a día que nos podemos enfrentar durante todo el año pero en la circunstancia actual de que viene gente de otras comunidades autónomas incluso extranjeros reclamando la profilaxis por su exposición y donde no van a tener un seguimiento en nuestro centro yo ahí me planteo dos cuestiones por un lado si realmente son una población que puede tener una prevalencia mayor de infección por VIH si merece la pena hacer el test rápido para evitar y dos si realmente bueno primero esta si quieres lo que se va a decir que lo ideal y en esta circunstancia más es hacerlo digo porque sobre todo puedes estar mandando profilaxis a una persona que habrá que discutir luego cuántos se le da si va a volver a su país cuántas pastillas se le da si se le da el kit completo pero se le puede estar dando profilaxis a alguien ya que está infectado como no haya alguien que vea esa prueba en el circuito habitual es decir pues una persona va hoy yo insisto que yo creo que si se si se tiene posibilidad tiempo y personal lo ideal es hacerla la prueba rápida en el momento y ver el resultado porque eso evita problemas posteriores y sobre todo evita el tratar a darle profilaxis a personas que ya son seropositivas y que si van muchos días después o no van o han tomado durante un tiempo un fármaco en el que luego nos puede causar problemas y en estas circunstancias más todavía lo que pasa que habrá que ver yo veo que los afortunadamente que los servicios de suma estáis muy o sea nosotros aunque lo hemos dicho a nivel digo a nivel hospitalario a nivel de centros de ITS nosotros ni estamos reforzados ni nos han dicho lo que pedimos más kit pedimos menos kit tenemos más fármaco tenemos menos fármaco o sea no hemos tenido ninguna otra cosa en nuestra organización entonces a tu pregunta yo diría que sí pero depende como estéis si tienes ocho infartos esperando pues a lo mejor el doctor Viviano quería intervenir yo una antes que el World Pride que esto lo que estamos detectando es que la gente ya se sabe hasta el protocolo del kit tal es decir tú vas a alto riesgo tú le recomiendas que sí pero ya se saben que por el GSI de todo eso que si son de bajo riesgo de acuerdo tú les recomiendas que no pero recomiendas o sea que estamos muchas veces entramos en esa que la dinámica que intentamos es no de acuerdo pero la gente ya viene demandando y si tú ya le estás diciendo mira se recomienda que no las posibilidades son menos tal no sé no sé cuánto pues cambian el discurso para que al final claro a las tres de la mañana a las dos de la mañana tengas que dar el kit y esa es la situación que estamos ya detectando antes de pero ese es otro ese es otro aspecto digo vamos a decir digo vamos a ver una cosa es cuando una persona acude a demandar una intervención sanitaria que está en principio más o menos como ha dicho hoy y protocolizada debemos más o menos más o menos seguir las recomendaciones y si no está indicada por mucho que me lo pida el paciente como a mí me pueden pedir en mi práctica clínica habitual hazme una resonancia de la hipófisis y yo digo pues no te la hago otra cosa es que seamos capaces yo entiendo o sea eso es una cosa y otra cosa es que el paciente o la persona la persona no son pacientes son personas que vienen como ya se lo saben y como dices tú que ya algunos se lo saben y otros no ya dicen que tienen una exposición de riesgo de mucho más riesgo que a lo mejor no es cierto y podemos entrar también en la pregunta o en la dinámica de bueno y esto es porque quiere hacer profilaxis pos o porque la quiere utilizar para la profilaxis pero todo eso son son situaciones que se alejan a la situación real de la urgencia en la urgencia valoramos el riesgo le damos profilaxis y ya está solamente esto es totalmente de acuerdo pero es que mi hospital de bajo riesgo es no se recomienda la profilaxis tal pero no se recomienda sabes deja un margen amplio a yo le estoy diciendo que no por las complicaciones por tal por tal pero deja un margen y ahí entraría a lo mejor la parte legal a que decida el paciente y eso viene de la recomendación y o sea eso está cuando dicen no se recomienda Andrés no se recomienda qué implicaciones desde el punto de vista legal puede tener ante la presión de ante un protocolo que dicen no se recomienda pero no taxativamente no lo prohíbe y hay una presión del paciente vamos a ver la presión del paciente siempre la vamos a tener en muchos aspectos no solo yo lo que digo es siempre me habéis oído decir que nos podemos salir de los protocolos perfectamente pero justificar porque no salimos es decir lo que no tiene sentido es que a uno sí y al siguiente no es decir yo me salgo del protocolo escribo porque me salgo del protocolo qué características especiales tiene ese paciente en ese momento que me permiten abordar su situación de una manera diferente y ya está no veo más debate que ese de verdad quería interviene el doctor del Romero también vamos a ver yo creo que perdón yo insisto vamos a ver otra cosa es estamos hablando de una actuación médica que como todas actuaciones médicas tenemos cierto grado de incertidumbre como en todo pero cuando uno dice no se recomienda hay riesgo despreciable no se recomienda la profilaxis por exposición que hay algunas circunstancias otras se recomienda siempre y la duda es cuando se cuando se emplea la palabra considerar y considerar ya si puede y que hay situaciones que es así porque no se tiene una evidencia del todo hay en esas si puede pero la no se recomienda no se recomienda y es que eso es taxativo y por mucho que digas si tú otra cosa es que a la siguiente no te cuente eso eso es otra historia pero dice mire a mí me ha caído una gota de la saliva en una pierna me he rascado y me pica y vengo a creer no mira no está indicada la profilaxis por exposición punto y se lo firmas como médico otra cosa es he tenido sexo oral con eyaculación sin protección me he tragado el semen y el otro me ha dicho que era seropositivo que puede ser una situación ¿qué carga viral tiene la fuente? no la sé si la carga viral es indetectable no se recomienda profilaxis si la carga viral fuera la consideramos no tengo toda la información yo creo que en estos casos hay que ser proactivo y dar profilaxis por exposición porque es mayor el beneficio que el riesgo pero no creo que haya dudas de esa no 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 lo hagamos medicina defensiva me explico doctor Romero queréis intervenir por favor solo en la prueba por responder un poco a la primera pregunta de todas que era que si hay que hacer o no test rápido test de VIH yo creo que la respuesta es tener test rápido disponibles en urgencias en 15 minutos tienes el resultado y entonces pues ya está nada más o sea que creo que con eso no te falta esperar el día siguiente ni nada sino disponer de test rápidos de cuarta generación que detectan antígenos y anticuerpos y tal eso es mi opinión sobre la relación a lo de cambiar el discurso para obtener profilaxis pues entonces si el paciente engaña y dice algo que no tiene o que no tal es imposible controlar desde el sistema que te están contando la verdad o no si es para trapichear y hacer prep o post y tal pues entonces ese es un tema que nosotros no somos policías no 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 si nos dicen que ha habido una relación anal receptiva con eyaculación o que tú decías no y que el caso fuente no está tomando medicación y tiene uvella entonces pues hay que darlo sí o sí el doctor Estrada también quería intervenir exactamente lo que ha dicho Jorge o sea yo creo que ante la duda lo que hay que hacer es darla si tú realmente tienes una sombra de sospecha de que puede haber o sea obviamente hay situaciones extremas en las que no hay ningún riesgo y eso no hay ninguna duda pero en la situación de duda yo sinceramente creo que los médicos debemos optar por dar profilaxis y no pasa nada yo creo que eso es algo que esa incertidumbre hay que contar otro aspecto que también deberíamos tener en cuenta es que la mayoría de los pacientes que tienen VIH están en tratamiento antiretroviral ahora es lo que se recomienda en todo el mundo y la gente que venga de Europa que será probablemente la mayoría de los pacientes pues estarán en tratamiento entonces algo que también tenemos que tener claro es que si una persona está en tratamiento y tiene la carga indetectable las posiciones de transmisión son prácticamente nulas con lo cual si se sabe la persona fuente yo creo que el médico de urgencias tiene que tener el médico de paciencia para decir no es necesaria la profilaxis porque la persona que potencialmente te ha podido contagiar no transmite la enfermedad o sea que si estás indetectable no hay transmisión los suizos ya han excluido a estas personas no de recomendaciones de la post exposición no hay que darles o sea cuando hay carga indetectable en el caso fuente bajo terapia antiretroviral no hay que darles post yo quiero recordar también que tenemos una aplicación denominada urgencias book BUK que está libre para Android y para y para IOS y donde os podéis descargar un montón de protocolos entre otros uno referente al VIH y donde vienen detalladas las recomendaciones de cuando hacer el acceso o no y está disponible gratuitamente quiero hablar también del contexto en el que nos encontramos de atenciones en personas sin tarjeta sanitaria que van a volver a casa en unos días incluso extranjeras y normalmente yo creo que en todos los centros hospitalarios estamos dando medicación para tres días de profilaxis y si realmente debemos dar hasta que el paciente desde el punto de vista ético de nuestra atención deberíamos dar profilaxis hasta que el paciente tenga la capacidad de volver a casa y por tanto saltarnos lo que tenemos protocolizado y lo que hacemos habitualmente no sé qué opináis vosotros de cómo resolver la incidencia de que el paciente al tercer día o al cuarto día va a seguir aquí y sin asistencia si hombre yo opino vamos a ver nosotros no damos medicación para tres días solo damos en el fin de semana porque nosotros una vez que han ido a urgencias el primer día laborable que salvo que sea viernes o domingo a la mañana siguiente lo vemos nosotros en la consulta entonces pero claro es que viene otra cosa es que te diga como te puedes enfrentar yo pasado mañana me vuelvo a Hamburgo o dentro de cinco días o dentro de siete días entonces aquí y luego bueno también puede ser diferente el acceso en los diferentes países a poder recoger la profilaxis yo creo que ahí como mínimo se le debería administrar la cantidad necesaria y probablemente un día más porque habrá que chico llego a no sé qué a las ocho de la mañana y se me han acabado las pastillas habría otro sistema que lo que pasa que bueno es que vamos a ver que nosotros tenemos acuerdos y se puede facturar la verdad que aquí no factura nadie y darle la profilaxis completa y facturar a su pero eso ya se nos escapa a nosotros eso tienen que ser nuestras autoridades las que lo decidan porque hay otro sistema si le da la profilaxis de los veintiocho días porque puede ocurrir y luego se factura el país correspondiente pero como mínimo si no insisto se debería dar hasta que vaya pueda ir de una forma razonable a donde si es local pues los usos y costumbres de cada de cada hospital tres días creo que todos están de acuerdo en la mesa bueno cambio un poco el tercio y vamos a hablar de otras infecciones de transmisión sexual el doctor del Romero está aquí con gran experiencia en este campo desde Sandoval y yo quería que hicieras una introducción sobre las otras infecciones que con mayor frecuencia se producen las uretritis en fin danos una visión general sobre los problemas a los que nos podemos enfrentar más allá de la infección por VIH pues en una fiesta que dura una semana que no es exactamente JMJ sino una fiesta de HSH donde se celebra pues el orgullo y tal y donde probablemente va a haber drogas va a haber relaciones sexuales a tutiplen va a haber relaciones sexuales bajo el efecto de algunas drogas que probablemente no van a ser protegidas va a haber profilaxis posexposición es que estamos hablando de lo mismo y la profilaxis posexposición se realiza porque una persona ha tenido un riesgo de adquirir el VIH pero también otras infecciones de transmisión sexual entonces hablamos al final de un poco lo mismo o sea en un paciente que se presenta con sintomatología de una infección de transmisión sexual HSH podrían ser proctitis o uretritis por ejemplo o patología oral no transmisión sexual también o sea ITS extragenitales pues bueno había que atenderlos con un tratamiento probablemente empírico en función de la clínica que presente un paciente si sospecha pues en una eretritis por ejemplo pues habría que poner si no podemos hacer un gran urgente ¿estaría indicado hacer un gran urgente? ¿podemos diferenciar una uretritis monocócica de una clamidia por la clínica? ¿debemos obligatoriamente hacer ese gran? claro depende de la presión ¿no? nosotros en mi centro desde luego esta misma mañana pues un chaval en 15 minutos tenemos un gran urgente y este se ha ido con su cetriaxona y su acitomicina puestas ¿pero merece la pena o va a cambiar la actitud terapéutica de manera tan importante como para afrontar el reto diagnóstico? no hombre en la sospecha clínica o eletritis monocócica a veces es más que suficiente con ver la secreción y punto sin embargo si es por clamidia ya cambia el tema ¿no? si es clamidia la secreción es muy diferente y tal y no digamos hay una localización extragenital o sea que es rectal o es en otra localización por ejemplo oral en mi opinión que tratamientos empíricos probablemente habrá que tirar de ellos una proctitis aguda pues probablemente pensar en un posible linfograndulo mavenerio y entonces poner doxiciclina 21 días y si es sospecha una sífilis y no tenemos un test rápido un RPR por ejemplo o una prueba treponémica rápida pues entonces pues poner benicilina genzatina siempre que no hay alergia evidentemente o sea el manejo sindrómico tiene que ser si hay sobre todo mucha presión como es previsible lo siento si me deja Jorge digo que tiene muchísimas más experiencia vamos a ver volvemos a lo mismo por supuesto que si estuviéramos en condiciones ideales no es lo mismo porque si no vamos a sobretratar no es lo mismo ponerle a un paciente 250 miligramos o 500 miligramos y punto porque tengo la confirmación y no es una urgencia una uretritis conocócica y tengo la confirmación de que tiene eso que ponerle un gramo de CCA darle un gramo de CCA y luego tres semanas de dosis y clina por si es un linfogranuloma benedio con lo cual si pudiéramos tener las técnicas adecuadas y la disponibilidad adecuada utilizaríamos de una forma mucho más racional los antibióticos tendríamos diagnóstico de certeza y trataríamos solo lo que hay que tratar o sea que a la pregunta ahora luego vamos a la realidad si se presentan en urgencias ocho digo yo no tengo le saco pues a lo mejor no pero no es porque estemos haciendo las cosas como se deben hacer como se deben hacer es como dice Jorge otra cosa es vale pues sale tómate y luego y tres vencetaciles también por si acaso te has cogido la sífilis un gramo de acidez y y veintiún días dos sin ciclina todas las siete descubiertas ¿no? vale podemos hacer eso en una situación de emergencia todo puede valer en una situación digo de práctica sanitaria digo adecuada pues probablemente deberíamos hacer lo que está diciendo Jorge doctor Estrada respecto a la profilaxis de las parejas de las parejas de bueno no se ha dado la circunstancia alguna vez de que venga un paciente la pareja de un paciente diagnosticado de una sífilis reclamando profilaxis en este aspecto ¿qué debemos saber? hombre yo creo que quizá no sea el escenario para tratar este tipo de problemas la urgencia yo creo que eso requiere pues una evaluación analítica el pensar un poco mejor esto hombre yo creo que lo que sí está claro es que si tú la persona con la asma tiene relaciones sexuales tiene un diagnóstico confirmado de una ITS como la sífilis o clamidia o bonococo efectivamente necesita tratamiento y yo creo que si tenemos constancia de que esto ha sido así no debemos escatimar en tratarlo porque eso no tiene el balance coste-beneficio es beneficioso eso implica también que las farmacias de las urgencias deberían dotarse de antibióticos para este tipo de contingencias yo creo que en las farmacias en concreto en el hospital clínico eso se ha hablado y habrá más ceptiaxona habrá más metacil habrá más acitro entonces bueno pues yo creo que eso a mí me parece que en general este tipo de infecciones deberían manejarse con una cierta holgura en el sentido de decir que no ser demasiado estricto si la persona dice claramente que tiene una sífilis y ha habido relación pues ponerlo yo creo que no cuesta nada sinceramente muy bien pues si no hay ninguna pregunta yo creo que pasamos al último capítulo que teníamos previsto al tema temática que son aspectos más médico-legales con el doctor Andrés Santiago solo es un matiz perdona yo creo que hay un tema que ha abordado la doctora Molina al principio es el tema de la sobredosis y tal y de las intoxicaciones etílicas agudas o de las mezclas y como probablemente como uno de los principales motivos de urgencias que vamos a tener donde va a haber además dificultad como ella misma ha comentado de identificar el tóxico y tal porque en fin no hay pruebas para saber exactamente y tal y entonces me parece que ese es uno de los de las probablemente el principal problema que nos podemos encontrar a vida cuenta de cómo están difundiendo si estamos hablando de que un 30% de HSH consumen drogas recreativas consumen drogas para mantener relaciones sexuales al principio y a veces ya después simplemente para tener el colocón o sea para tal entonces los problemas de sobredosis quiero decir que me parece especamente importante abordar ese aspecto mezclado a su vez con la profilaxis con las ITS con todo porque estamos hablando de un panorama de individuos que les afecta todo esto todo este conjunto de problemas a la vez en este sentido André una cosa importante de lo que él dice es que intoxicaciones ahora mismo además están utilizando estas drogas por vientra venosa o sea que la intoxicación va a ser muy rápido es decir ya no es oral es nifada sino por ejemplo la mepedrona se está utilizando por vientra venosa mezclada con otras sustancias la intoxicación se da se da es decir caen redondos cuando yo soy a hablar que no sabía si vais poder llegar por la ambulancia a la zona central pues estas sesiones muchas veces se realizan en casas privadas y uno se pincha se pincha hasta que la persona cae inconsciente entonces ahí se da a ver que es lo que va a pasar en este sentido Andrés yo te quiero preguntar si porque nosotros a nivel clínico tenemos muchas limitaciones para establecer el diagnóstico de la sustancia que ha consumido el paciente y si no hay de por medio un autojudicial o una denuncia policial pues tampoco podemos enviar nada al toxicológico pero si el paciente nos solicita una determinación porque tiene alguna sospecha de abuso tenemos la capacidad de poner en marcha la general custodia deberemos dar parte al juez primariamente ¿cuál sería el protocolo a seguir ante la solicitud del paciente? Bueno todo lo que decís es tan cierto que los vais a guiar los clínicos por los toxíndromes seguro porque es el centro común si tiene un toxíndrome determinado actuaréis conforme a esa posibilidad de intentar abortar la intoxicación a ver mezclas varias cosas cadena de custodia yo lo que tengo que decir es que hace falta una denuncia hace falta una denuncia para activar una diligencia judicial lo sabéis todos evidentemente la extracción de muestras con interés clínico la vamos a hacer si yo necesito saber si hay determinado tóxico en sangre para intentar poner un antídoto voy a hacer una extracción independientemente del consentimiento del paciente digo en situaciones de inconsciencia en la que no se puede preguntar la cuestión legal que hemos comentado en alguna ocasión con respecto a agresiones sexuales en varones que las va a haber y sumisiones químicas bien el clínico sabéis que está fuera del circuito porque tenemos un convenio específico con el toxicológico entonces activamos el circuito sin necesidad de diligencia judicial la diligencia judicial viene después pero en situación normal tenemos que considerar si el paciente está inconsciente y sospechamos una sumisión química yo llamaría a la policía para que se intentara abordar una diligencia judicial la muestra con interés médico legal solo se puede hacer con consentimiento del paciente porque tiene una trascendencia médico legal y otra cosa es que lo ordena un juez es decir si nos traen al paciente intoxicado y previamente los familiares amigos allegados han puesto una denuncia evidentemente el juzgado va a activar una diligencia judicial entonces es cuando activamos la cadena de custodia de acuerdo activamos una cadena de custodia la cadena de custodia que nadie tenga miedo porque yo sé que hay hospitales que todavía no la tienen pero es simplemente garantizar por qué manos la pasando esa muestra y que haya un responsable en cada momento y firme el documento de cadena no tiene más sentido al final al poli al que se le da la muestra es el que va a firmar el recibí total esos resultados sabéis que en el Instituto Nacional de Topsicología tardan un tiempo en llegar quiere decir que lo recomendable es hacer un análisis cualitativo en los hospitales que tengan servicio de farmacología clínica y con eso guiarnos sobre la posibilidad del tipo de intoxicación que estamos viendo como bien dices la mezcla de fármacos está siendo bestial ya no es los popers antiguos que estamos acostumbrados a ver sino que la absorción vía rectal de los tampones embebidos en tantas diferentes sustancias y la inyección intravenosa de nitrito de amilo genera unos cuadros arrítmicos bestiales que no estábamos acostumbrados a ver hace 10 años lo que digo es sentido común muestras médico-legales si hay diligencia judicial sí y con autorización del paciente siempre y muestras con interés clínico sí si hay un interés clínico en favorecer un tratamiento en una UCI o en un servicio de urgencias pero creo que estamos todos de acuerdo tiene una solicitud del paciente para hacer un despistaje de drogas sin denuncia lo único que podré hacer es el despistaje clínico con todas las limitaciones que esto supone claro porque suelen ser análisis cualitativos que te dan un mínimo de dosificación doctora del arco yo quería hacer una puntualización tanto la mefedrona como el GHB como el éstasis líquido desaparecen de sangre en muy poquito tiempo con lo cual desde que el individuo ha consumido la sustancia sobre todo por las denuncias por su misión química desde que le han dado la sustancia hasta que consulta y llega y le ves en sangre probablemente es difícil detectar nada incluso aunque intentes recoger muestras mandarlas al instituto de toxicología eso ya lo estuvimos hablando con ellos y los tiempos de presencia en sangre de la molécula para que la puedan ver son tan cortos que vas a hacer el análisis y te va a dar negativo porque ninguna de las dos es rápidamente detectable o sea que perdure suficiente tiempo para que con el tiempo que ha transcurrido desde la ingestión de la misma y la llegada al hospital se pueda detectar yo ahí te tengo que decir que hay una solución intermedia que sería si el paciente dice que va a denunciar extraer la muestra de sangre y de orina porque en orina vamos a tener niveles porque la cinética es mucho más lenta y guardar en nevera esa muestra en cadena de custodia esperando lo digo por agilizar nosotros el clínico es que lo hacemos en el momento o sea en cuanto el paciente hemos ganado esas horas y claro estamos detectando sustancias claro que estamos detectando estamos detectando GHB no tenemos ningún caso todavía de burundanga porque claro la burundanga va mezclada la cinética es mucho más rápida pero tenemos droga caníbal el PVP o sea que tenemos y es gracias a que activamos un protocolo de sospecha muy precoz y es la clave del éxito es decir con la orina simplemente sabemos que si podemos recuperar algo más de las seis horas entonces nos está garantizando que el paciente luego en sede judicial va a tener cierta veracidad doctor muy bien y luego es saber si vosotros tenéis mucha más experiencia que el resto a nivel judicial van al mismo ritmo que nosotros que lo que estamos viendo lo digo porque yo alguna vez en Chemsex que yo creo que nosotros en urgencias solo vemos la punta del iceberg ¿de acuerdo? entonces no sabía si había si hablaba de agresión sexual agresión sexual me fui al juez de guardia claro le tuve que contar que era el Chemsex ¿sabe? tuve que explicar entonces no sé muy bien si van al mismo ritmo que vais vosotros que tenéis mucha más experiencia o que va la medicina haces una buena pregunta uno tiene su miga porque yo ya me he reunido con el juez decano para intentar explicarle que a ver estamos dispuestos a mantener foros con la fiscalía y con los jueces para tal en cualquier caso te diré que el juez está asesorado por un forense en los juzgados de instrucción que sí que conoce lo que es ¿sabes? o sea que en ese sentido estamos tranquilos lo único que estamos intentando transmitir a jueces y fiscales es que esto existe que es una realidad ciudadana que tenemos no todos los medios pero algunos para así poder colaborar y ayudar y que a ver el clínico no quiere ser centro de referencia yo lo digo en todos los sitios nosotros ya tenemos nuestra población cada uno que asuma lo que tiene pero sí que intentar con la experiencia que tenemos ya de un año y dio hemos visto lo útil que es poner en marcha a los indicadores de sospecha adecuados estoy hablando tanto de hombre como de mujer y realizar la la extracción de la muestra rápidamente nosotros lo hacemos en automático ¿de acuerdo? se va a la nevera y por la mañana tranquilamente viaja alto psicológico y a las 16 semanas yo tengo los resultados encima de la mesa y es más tenemos puesta en marcha una consulta de resultados ¿qué hacemos con los pacientes extranjeros? les decimos que les facilitaremos previa denuncia les facilitaremos el resultado del análisis yo creo que está funcionando bien hay mejoras porque claro los centros grandes hacen farmacología para aproximadamente 10-15 sustancias no podemos hacer más no tenemos un screening para no sé he visto alguna ficha de 22 sustancias pero el Instituto de Tres de Psicología te hacen un barrido de 85 sustancias quiere decir que estamos muy avanzados en ese sentido con una técnica muy 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 simple por eso estamos detectando GHB y cosas que a priori también hemos formado más de 200 profesionales ya para intentar abordar la cuestión mucho más práctica en la trinchera que es donde hace falta muy bien querías intervenir bueno nosotros hemos un poco cuantificado este tema la gente que solicita atención para el sospecho de una infección de transmisión sexual entonces bueno pues de alguna forma pues estamos sabiendo no ya por lo que los análisis psicológicos sino por lo que nos dicen nuestros propios usuarios de las drogas que consumen y por eso pues hemos tenido que entrar en contacto con Rocío por ejemplo porque llega un momento en que hay algunos pacientes que están tan enredados o enganchados en algunas drogas como puede ser mefedrona o policonsumo que necesitan atención psiquiátrica porque están muy mal o sea están desde el punto de vista mental muy dañados por las drogas y por supuesto que mefedrona en este momento pues es la droga que más expone a la gente pero no hace falta más que entrar en algunas páginas web para buscar los contactos de la gente que ya seguro busca con el perfil de riesgo que quieras o sea está la orden del día o sea tener sexo sin condón bajo el efecto de drogas es muy fácil y de hecho la gente se conecta para las fiestas las sex parties estas o las sesiones en las casas o en las saunas o donde sea a través de las APs que están ahí que pueden servir también para hacer un estupendo servicio para mucha gente pero si se busca unas cosquillas digamos pues encuentra el perfil de gente de todo el riesgo del mundo que se quiera sin buscar mucho porque lo que te dicen los pacientes que intentan cambiar de APs para ser más seguras y es imposible porque son los mismos usuarios cambiando de tal que vuelven a las mismas o sea que hoy en día entrar en una sesión de sexo es muy difícil que no vaya a haber drogas es muy complicado o sea es más frecuente que vaya a haber sustancias que que no las haya y que no haya preservativo que a veces sus condiciones se necuan o sea simplemente o que haya la ruleta rusa es decir sabiendo que hay un infectado a ver quién se infecta una última cuestión que quería plantear a la mesa Andrés en concreto y es que bueno estamos más o menos desgraciadamente habituados al tema de las agresiones sexuales en mujeres lo has mencionado al principio y protocolos de agresión sexual a los varones pues no tenemos entonces ante la ausencia de ese tipo de protocolos si nos vemos en esa circunstancia ¿cómo actuar? Bueno evidentemente hay que contactar con con policía sabéis que para el tema de mujer está la UFAM la unidad de atención a la familia de la mujer que no contempla que no contempla la agresión al varón la agresión sexual entonces el sentido común nos dice que en Madrid se debe activar a la policía para que al contactar con el juzgado se nos diga donde el forense va a hacer la exploración sabéis que por comodidad y por convenio la exploración en las agresiones sexuales a mujeres se hacen en La Paz porque está más cerca de Plaza Castilla solo hay un forense de guardia en Madrid de los 134 forense que somos en Madrid solo hay uno de guardia de dirigencias para toda Madrid entonces por comodidad se desplaza a La Paz en el caso del varón yo recomiendo la exploración con el médico de urgencias y si hace falta un cirujano general por si ha habido lesiones en el esfínter anal y poder abordar una cirugía y hacer una doble batida es decir contactar con policía recomendaciones si ellos van a contactar con juzgado y si no llamar al juzgado de guardia diciendo el forense donde se va a personar o que nos den indicaciones de si el paciente tiene que ir a La Paz por cercanía con Plaza Castilla eso es un poco lo que yo recomiendo y es lo que el sentido común nos dice ya lo hemos hecho varias veces o sea que ha funcionado ¿deberíamos explorar al paciente antes de que llegue el forense? a ver si hay riesgo vital si si hay riesgo vital es decir si hay lesiones en una arteria que no ha pasado una vez con algún desgarro de útero evidentemente no esperamos al forense estamos todos de acuerdo pero si no conviene esperar para la toma de muestras la toma de muestras judiciales solo se hace si han pasado menos de 72 horas por protocolo si no a partir de las 72 horas no tiene sentido la recogida de muestras en el centro sanitario muy bien pues si no hay más preguntas yo creo que no queda otra más que agradecer a todos los invitados del SUMA del SAMU y especialistas en toxicología medicina legal e infecciosas que nos han acompañado gracias a todos por su transmisión tan adecuada a los sentimientos y espero que realmente no tengamos tantos problemas como hemos previsto en esta sesión yo creo que estamos preparados y que seguro que pasaremos la semana sin más incidencias muchas gracias a todos aplausos gracias